Y una vez que como están, espero que se encuentren bien, y bueno gente, nos trae un nuevo video, bueno gente, nos encontramos en el mismísimo Blurfrutang Bueno gente, hoy les trae un video diferente, ok Eh, video principalmente pedido por ustedes ¿Por qué pedido por ustedes? Y porque ustedes los pidieron, boludo Que le voy a hacer rápida, voy a hacer la corta, que es Como pingo, ya soy nivel 2370, ok No subí a nivel máximo porque me está dando paja, la verdad No estoy jugando mucho de Blurfrut Ayer grabé video probando la Soul, lo subí y después me compré la Fenix Y subí un poco más de la Fenix Y me fui porque la verdad, ando un poco enfermo Que tengo una garganta, la quiebra Hoy la verdad no tenía pensado subir videos, pero dije bueno Eh, ya como vieron la miniatura, vieron el título Eh, como pingo subir rápido nivel Es sencillo subir nivel Usted, lo único que tienen que hacer es Poder tener, eh, no sé, un servidor Donde lo mejor haya poca gente Bueno, que tienen un plugin y aparte tienen Ya una opción de roblos que es para buscar un servidor Donde haya poca gente, ok O si no, si ustedes están en un SEA muy avanzado Eh, que a veces los plugins no funcionan Vienen acá y buscan un servidor donde haya poca gente Acá que haya 8 personas Puedes encontrar un buen spawner Después, si no tenés Para poder farmear tranquilo Eh, el evento ya está terminando Creo que ya terminó el evento de esto de los corazones Pero en el evento de los corazones Era súper sencillo farmear Yo subí en 5 horas, 6 horas Eh, a nivel máximo Los niveles que me faltaban Que eran, me faltaban 1400 Obviamente no soy el nivel máximo Pero pasé del SEA 2 A SEA 3 En 5 horas Llegando a nivel 2370 Y esto lo hice muy rápido Teniendo muchos amigos en el servidor Si ustedes en el evento Tenían muchos amigos en el servidor Iban a tener un corazón acá Acá donde tengo el mouse Donde le iba a decir que le estaba dando Un porcentaje para que ustedes consigan Más corazones Y al mismo tiempo Ese porcentaje se lo estaban dando De experiencia Sé que estoy subiendo tarde el video Y lo tenía que haber subido antes Cuando estaba el puto evento Pero como yo ya lo dije en un video Y me seguían preguntando en los comentarios ¿Cómo pingo subí tanto nivel? Y lo explicaba en el video Y decían Flaco, ¿cómo subí? Y te digo Bueno boludo Voy a tener que hacer un video Principalmente diciendo ¿Cómo pingo subo tanto nivel? Y otra cosa es El porno de experiencia En el evento este Se podía conseguir un montón De porno de experiencia Yo ya iba a tener 5 horas Igual tengo que aclarar Que yo me compré experiencia Yo tengo que aclarar Que si me compré Pero con los corazones Podías conseguirte tranquilamente 4 horas de experiencia Cuando se reiniciaba la tienda En una hora Te podías comprar de vuelta experiencia Y yo creo que mucha gente Aprovechó ese trucazo De comprar experiencia Que no es un trucazo Era ir a la tienda Y te decía ¿Querés comprar 30 minutos de experiencia Por 50 corazones? Y amigos 50 corazones ¿En cuánto lo formé 50 corazones? Teniendo 6 amigos en el servidor Así fue como subí De nivel super rápido Aparte Obviamente Me ayudaron Un poco De subs Eso si lo tengo que aclarar Más que me ayudaban Porque estaba en el servidor Entonces el extra servidor Me estaban dando Cada amigo que tenía Un 15% Y aparte A veces me ayudaban A matar bichos ¿Ok? Y otra cosa Para farmear Es agarrar una buena misión Yo prefería Quedarme en misiones Que estaban un poco atrasadas Pero era más fácil Porque los bichos Estaban cerca ¿Ok? Hay una misión Donde los bichos Están a 20 kilómetros De distancia Si, si, si No, no puedo Farmear acá Literalmente En otro lugar Farmeaba El doble rápido A pesar que la misión Me dé Menos experiencia Pero lo hacía más rápido Y al tener un por dos Al tener un 45% Más experiencia Y más corazones La verdad farmeaba Como a 3 A 4 niveles Por misión Amigo Era, era Estaba subiendo nivel Y ahora no estoy subiendo nivel Porque me está dando Un poco de pereza La verdad Ya como me quedan Pocos niveles Tampoco me puse Muy focus Voy farmeando así A poquito Cuando voy Cuando voy a subir La fénix El dragon talon Lo subí un poquito Porque cuando haga video Lo voy a terminar Al final Yo creo que la fénix No la voy a grabar Porque no No me terminó De convencer la fénix Así que me voy a equipar La portal Otra cosa Gente No pude tirar la portal Justo Cuando encontré La persona Para tirar la portal Pueden querer gente Que ya Me la había usado Digamos Ok Vamos a ir a Donde yo estaba Que era En tierra de pasteles Justo cuando iba A traer la portal Permanente Que se le iba a traer A Radies Justo Radies Me manda un mensaje Y yo digo A la puta madre Mi Dios Tipo Estaba dispuesto A dar la portal Permanente Por solo 2 lopards Que tengo entendido Que me pueden dar Hasta el 3 lopards Y una Y una mismísima Dough Pero dije Ya está Me la cajeo yo Y me la quedo Y aparte Gato Maranto Y creo que Maranto Me dijo Me dijo que Que eran muy buenas La portal Permanente Para moverte Es muy bueno A pesar de tener Los portales Ok Yo los portales Los tenía muy top Tipo Yo los portales Los tenía como amigo Los portales Se sirve un montón De movimiento Y la verdad No te sirve Tanto movimiento Si te sirve Tipo Si no tenés la portal Obviamente Se sirve un montón Pero no se lo podés Comparar a la portal Amigo Que la portal Podés ir Literalmente Al mapa Que vos Pingo Quieres Amigo Ok Yo estoy farmeando Acá gente Por mi nivel Yo tengo una misión Acá Pero normalmente Uso esta misión Hay otra cosa Gente Que tengo que aclarar Obviamente Farmear con Buda El tema de farmear Con Buda No tiene sentido No tiene comparación O podés farmear Con una fruta Logia Que no sé si sirve Porque la mayoría Acá tiene haki Así que Vale que verga A ver Pero farmear con Buda Carrea un montón No hay comparación Podés usar la El CA1 Si te va a servir La like En comparación Pero después La Buda En CA2 La Buda En CA3 Yo siempre les recomiendo Que tengan una Buda La Buda la verdad Es una fruta Muy buena Para farmear Pero muy aburrida Entonces Yo les recomiendo Es que Un día que digan Me cansé Voy a subir el nivel máximo Se comen la Buda Y se ponen Full focus A subir niveles Solo eso Porque vaya a un momento Donde van a estar cansados De dar Yo llego a un momento Donde ya no da más Y yo lo bueno Que la Buda Me la puedo cambiar Ustedes aprovechen Intente aprovechar Lo máximo de la Buda Si yo no tuviera La Buda permanente Yo no sería Este nivel Ni en pedo Yo no sé bien Que están dando Pienso traer un video De traiendo la Buda permanente ¿Cuánto vale la Buda permanente? A ver A 1650 robo Bueno es bastante Son casi 400 menos Robo que la aportan Pero la verdad Para mi es una De las mejores frutas Que hay de calle Para farmear En CA1 CA2 CA3 De calle Después Hacerla hueca la Buda Si es difícil Tipo si estás solo Y no tenés A ningún compañero Que te ayudé Y es medio complicado ¿Se puede hacer? Si se puede hacer Yo creo que siendo Nivel 2000 Si conseguís Lo que viene siendo La raza Goul Y conseguís Lo que viene siendo La máscara de Goul Puedes hacer Lo que viene siendo La Rai sola O la máscara Si no me equivoco Tipo la máscara El tapadoca Que tiene la raza Goul Te da El robo de vida Y la raza También te da El robo de vida Entonces Pegando Vas a robar Un montón de vida Y ahí vas a hacer Que no te maten El problema Principal De la Rai De Buda Es el boss final Que te aparecen 99 millones De Budas Hijos de putas Con su habilidad De mierda Así Vos estás Que todo choverga En el piso Tipo tirando Esa bolita de mierda Amigo Que es full Full horrible Y después Tienes el boss Que el boss Es muy tieso Yo lo que les recomiendo Es que se consiguen Ayuda Tipo No sé Intenten entrar En un servidor De comunidad De Maranto De Wike O Los Rajos Que alguien los carree Es complicado La verdad Si noto Que en la mayoría De cosas Si necesitas tener Amigos En Roblo Tipo en Pero en otras No Lo que si sé Que necesitas tener Amigos Es para la raza En la raza Yo la estoy pensando A usar En unos días Pero como tengo Tú estás saturado De cosas Que la verdad Yo no sé Qué elegir Mira Uy amigo Que acabo de tocar Saben ¿Saben qué tengo? Me tocó esto Me dijeron Que el cliente este Es muy bueno Para PvP Es buenísimo Y me dijeron Que también es difícil Que te toque Y amigo Yo no entiendo Cómo pingo Me tocan tantas cosas En esta cuenta Y ni siquiera Tengo el porro De drop Ni siquiera lo tengo El porro de drop Y amigo Me está tocando un montón Y la cuenta De Surreal Peace Ayer Maté 10 veces A Flamingo En el evento De mierda Y no me tiró Ni una capa Más de 15 veces En Surreal Peace Para la gente Que no sepa Que es Surreal Peace Es la serie Que tiene Wicor con Legolas Que yo no subo Video de la serie Porque es un pajón La verdad y tal Aparte que solo Lo hago en Twitch Pero amigo No sé Perdón que salte De tema a tema Pero amigo No tiene sentido Esta cuenta Que tiene No sé Que tiene un culo enorme La cuenta esta amigo Me toca todo Me tocó esto Yo sé que este Asesorio Es 100% que te lo dé Este Pero me tocó eso Este puto abrigo De mierda Me tocó la segunda vez Este puto abrigo Amigo Después Me tocó la aguda tirando Amigo Me tocó la aguda tirando Nunca mi puta vida A mi me tocó en el segundo Sea la putísima aguda Después está Esto lo conseguí Tradiando Igual Frutas buenísimas La aguda nomás Me tocó top Después no me tocaron mejores Esto me dijeron Que es 100% Cuando matas a Indra El Dragon Talon Me tocó A la quinta Cuarta Me tocó el putísimo fuego Amigo Yo quedé WTF Amigo Voy a tirar Ahora mismo voy a tirar Gente Voy a equiparme La portal Y vamos a ir a tirar Bones amigo Ok Si me llega a tocar El coso Para el aguadaña No amigo Yo ahora mismo Que llamo a alguien Y pido que Insursionen esta cuenta Amigo ¿Dónde el pingos era? Montaña Tortuga Castillo embrujado ¿No? Si castillo embrujado Bueno vamos Vamos a tirar No se cuantos bones tengo Porque yo ya había tirado Hay otra cosa gente Con los bones también Puedes conseguir Por la experiencia Así que Es fácil subir De nivel más en el CA3 Amigo Porque que tenés Los bones estos Que te cargan fuerte Los bones Y mirá Hater A mí me dijeron La portal Que es buena Para pdp Amigo Pero Yo me puse a pensar ¿Cómo pingos Es pdp Con la portal Amigo Wtf Amigo Le saco muy poco Hizo que estoy Full fruta Amigo ¿Cuántos bones tengo? Tengo Tengo 16 huesos Mamma mia